What up guys, it's your boy Dad Doys Ya tu sabes A la guanada, a la bestia The turn up, the turn up, the pregame, the pregame guys Hey, that's so fast Hey, no pre promo Viajar a diferentes partes del mundo Diferentes estados Diferentes sitios Siempre he sido parte de mis sueños Viajar y tener la oportunidad de ser DJ Y tocar música para las personas Es el feeling más cabrón que he sentido en toda mi vida Me hace sentir súper feliz Siento que estoy ayudando a crear esos buenos recuerdos Haciendo a alguien feliz Con la música que pongo Este viaje a Birmingham Me hizo darme cuenta En cuanto es que quiero hacer esto Por el resto de mi vida El viaje con mis amigos Me hizo sentir súper feliz Me sentí como que si estuviera en casa Su buena energía Su buena vibra Apoyándome Ellos iguales tienen sueños similares Entonces ¿Sabes qué pasó? Para ayudarlos Igual Este viaje también me dio tiempo para reflexionar En lo mucho que He crecido en sólo tres años En todo lo que falta por hacer Estamos listos Están listos Están listos Están listos Están listos Están listos Están listos No hagan el intento Tenemos dinero Diamante en el cuello Diamante en el cuello Flyneca Es un proceso Venimos del gueto La vez que escribo Me siento en el trono Lebrano's King Tengo más anillos que el 23 Un día dije que iba a llegar a la cima Y me veo Ahorita un poco mesí Pero escuchando un diamante Que brilla más que Ronaldo Pero de Brasil Venimos del gueto Caminamos en el fuego Detrás del dinero Diamante en el cuello Flyneca No importa lo que tú digas Hace rato estoy en otra lica Prende uno mi maneca Diamante en el cuello Eso me hace sentir bello Me lo chupa con paciencia Yo ya la premio de mello Ilusiones Todos aquí ya las tienen Me ven presumido Pero con flow de Achilles Nunca por vencido Creías que soy Avenger Siempre en la verde Hasta hot miedo me tiene Ilusiones Todos aquí ya las tienen Me ven presumido Pero con flow de Achilles Nunca por vencido Creías que soy Avenger Siempre en la verde Hasta hot miedo me tiene Ilusiones Siempre en la verde Ando relajado Piensan lo contrario Pero andamos ocupados Bici generando Bici generando Como mercenarios No soy lo que piensan Yo soy todo lo contrario Todo lo que tengo De todo lo que tengo Di todo mi amor De todos mis niños Porque en esosanes Del mejor ¡Suscríbete! 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 ¡La calle! ¡La calle! ¡La calle! ¿Cómo se sintió tu primer show con Nadol? No estaba duro, no estaba duro. Andamos de alivio. Si, ven! Este es el rato de Chamoys. ¡Que que es esto? Este es el Juego de Chamoys. El Juego de Chamoys. ¡Gracias! ¡Ya, ya, ya! ¡Woo! ¡Let's go, baby! ¡Let's try it! ¡List them up! ¡List them up! ¡Chay, chay! ¡Boys, everybody, stay good at ease! ¡You guys so amazing! ¡You guys so much! Alright, guys. We're back to one bounce. One bounce. One bounce, boy. That's two bounces, bro. You lot. Aquí andamos súper prendidos. Estamos prendidos, prendidos. ¿Las palabras? Oye, ¿qué piensas del show de esta noche? Literal, la gente no te la cree porque no estabas viendo en la cámara. ¿Cómo estuvo el show de hoy? Estuvo con mal. Ya te la lloro. Psss. Todos dormidos. Lo vi. Lo fuimos, loco. ¿Qué te pareció el show ayer, mi bro? El show es épico. Tenemos que hacerlo. De nuevo, de nuevo, de nuevo. ¡Woo! Hey, tú, ilusiones. We out, we out. Ilusiones. We out, we out. No film. Hey, ilusiones. La, 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 la. I'm so fucking tired. We out, we out. We out, we out. That noise. We out, we out. That noise. Gracias por ver el video.